A las 6 y 54 de la mañana les doy la bienvenida a Show Caracol. Y comenzamos con la actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien tuvo que aplazar su regreso a los sets de filmación por la situación que enfrenta el mundo por el coronavirus. Yalitza aprovecha el confinamiento para impulsar su activismo por los pueblos indígenas. Y el famoso Circo del Sol, una de las compañías de entretenimiento más importantes del mundo, está en crisis por el coronavirus. Despidió el 95%. Y el afamado director de cine, Alfonso Cuarón, impulsa una campaña para proteger a las trabajadoras domésticas afectadas por el COVID-19 en tu droguería virtual punto. Y para iniciar el día con buena actitud, la rutina de ejercicio de hoy va por cuento de la presentadora Laura Tobón, quien nos enseña de manera rápida y a ritmo de Josecito DJ Balvin cómo bajar esos kilitos de más. ¿Cómo te explico? En Enel Codenza, tu bienestar nos impulsa a seguir. Te invitamos a apagar las luces y desconectar los equipos que no uses. Encuentra más consejos de ahorro de energía en www.enel.com.com. Ahora les hablo de Salomé Rodríguez, hija de la modelo Daniela Ospina, y el futbolista de la Selección Colombia, James Rodríguez, quien vuelve a sorprendernos en redes sociales con sus coreografías de TikTok. Esta vez su invitado fue Pipe Bueno. Señor, puedes eliminar tanto pulgas como gusanos intestinales en tu perro o gato, todo en un solo producto. Unas pocas gotas en la piel de la espalda. Vas a para que quede completamente desparasitado y sin pulgas. Algo que es de Bayern. Y para el cierre, por ahora, llega Lucas Cascas, de 12 años, exparticipante de La Bosque 2019. 9 y 18 de la mañana, prepárense, porque este domingo 31 de mayo llega el Festival Digital C20, un evento que busca ayudar al personal técnico de festivales y conciertos del país, uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus. Si no has contratado a Internet, la educación virtual del poli. Y anoche el capítulo de la venganza de Analia fue tendencia en redes sociales. Cruz y los populares mínimos de la película animada Mi Villano Favorito crearon una campaña en la que invitan a su público a mantener distancia, a lavarse las manos y a quedarse en casita pobrecita con 4.72. Y les cuento que la agrupación colombiana de Mews celebra 10 años de carrera musical con nuevo álbum, 10 años en vivo, que reúne todos sus éxitos. El primero de ellos, Amor Depredador, video que fue grabado en concierto en el Teatro Colón de Bogotá antes de la pandemia. ¡Feliz día!